Ahora sí, ¿qué se agarren los equipos de la Liga MX, incluido el actual campeón? Porque la máquina celeste de Cruz Azul se está armando hasta los dientes para de una vez por todas tatuarle a esa playera celeste la novena estrella que tanto se les ha negado en las dos últimas décadas. De entrada, los cementeros contarán con la joya de la selección paraguaya, Juan Escobar, un defensa de 23 años que jugaba para Cerro Portaño por el que los azules pagaron 7 millones de dólares. Además, están a nada de cerrar al argentino conocido como Guillermo Paul Fernández, volante por derecha que dará profundidad al ataque celeste. A estos dos nombres les falta, en el ataque, una perla que busca Caicinha en un viejo conocido, Janini Tavares, quien ya fue campeón de liga y goleo en México con Santos y que actualmente juega en Arabia Saudita. Así que a temblar equipos de la Liga MX, porque ahora sí, Cruz Azul se arma para campeón, aunque falten seis largos meses para comprobarlo.